Hoy me da mucho gusto poder anunciar que vamos a tener por fin un seminario básico de trading. Este es un seminario que ya habíamos organizado con anterioridad, pero era un seminario más avanzado. Es un seminario básico de dos horas. Durante este seminario vamos a hablar de esta nueva clase de activos que son las criptomonedas. Te voy a enseñar cómo hacer el análisis de las criptomonedas. Te voy a dar las herramientas y recursos útiles que necesitas. Y también vamos a tener una sección dedicada a estrategias e indicadores que te van a permitir empezar a hacer trading con criptomonedas a un nivel básico. Todo lo que necesitas para empezar a desarrollar estas habilidades. El seminario se va a llevar a cabo el sábado 28 de octubre a las 11.30 de la mañana, hora del centro. Va a ser un seminario de dos horas. Además, como nos gustaría que la mayor cantidad de gente pueda aprovechar esta oportunidad, pusimos un costo muy accesible. El costo por las dos horas del seminario va a ser de únicamente 30 dólares o su equivalente. Si deseas pagar con criptomonedas, vamos a también en esta ocasión aceptar pagos vía PayPal. Este seminario está abierto a cualquier persona que se quiera registrar. Y para aquellos que están en el grupo VIP siguiendo el portafolio Mini10, va a ser un evento gratuito. Van a recibir un correo con los detalles para acceder a este seminario. Espero que nos puedas acompañar. Creo que es una buena oportunidad para aprender a hacer trading a nivel básico y que puedas incrementar tu patrimonio con esta oportunidad que se nos presenta. Por mi parte es todo. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link a la página de registro. Gracias y hasta la próxima.